este croma del demonio siempre igual porque eso pone que suena tanto no suena tanto verdad yo creo que el volumen está bien bueno hola y bien he cambiado el título del juego o no he cambiado el título del juego sí sí que he cambiado el título del juego hola y bienvenidos a los fans de NIAGAME soy ETO estamos aquí en my friend Pedro mi amigo Pedro un juego que va en teoría de un plátano o sea no va de un plátano pero en teoría mola una experiencia equilibrada recarga salud parcial tipo relación normal enemigos recarga salud parcial los enemigos me fijan más daños los enemigos me fijan más rápidas creo normal es por eso la difícil no entonces voy a ponerme la difícil para que haya desafío despierta yo lo que no entiendo o sea de este lo que más me da atención este juego es que no entiendo cómo se puede jugar a estos es muy raro buenos días dormilón todo el mundo dice que el controlo al final es muy bueno pero es que no 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 lo concibo estoy jugando con mando oye tranquilo soy yo pedro tu amigo te viste un buen golpe estás bien cuántos datos te estoy estoy enseñando no importa salgamos de aquí donde quiera que estemos ajá mira propiarte en la pared para llegar al siguiente piso qué raro es que es como muy raro ves que irresponsabilidad vale todo va bien en el streaming algún paro y se dejaba pistola y tirada cualquier echadao podría cogerle provocar toda clase de daños o sea apunta automático te puedes apuntar pero como que apunta automático hay madre es smith el carnicero momento está el sonido altísimo eso sí un momento un momento un momento está todo y si está está fuertísimo el sonido espera un momento a ver paciencia perdón está muy alto está muy fuerte el sonido se oye bien yo creo que se puede bajar yo creo que está bien lo voy a bajar un poco pues está creo que yo más fuerte que otros juegos vale yo creo que así va bien su empresa cárnica es una tapadera transficada más en fuego sin licencia la carne sobre todo de ratas palomas y personas que había caído mal por ese día supongo que se explica por qué hemos acabado aquí hola jefe la noche está tranquila no no me interrumpas cuando estoy trabajando mentecato está listo el cargamento ya casi malditos vagos voy a enseñarles lo que pasa por hacer el vago hacer algo útil y preparar el cacho carne que hay en el sótano uy viene para acá tienes que acabar con él listo ah dos pistolas supongo que ahora tendrás que matarlos a todos muy guay como recargo ah con la x vale sube por aquí ¿no? bien que guay tiene auto apuntado pero a la vez no se puedes apuntar o no estás bebiendo bastante agua pareces un poco despistado ven te voy a ir a mi sitio especial para llevarte a remotar a retomar el rumbo el final es que estarás drogado ¿verdad? este es el sitio al que voy cuando no puedes verme ahora voy a enseñarte una cosa no te muevas tiempo bala ¿no? cuando te concentras es como si el tiempo se ralentizara cuando te concentras puedes dar vueltas en el aire haz la prueba ah magnífico ven a marcar y subiros un poco el nivel ahora esta voltalleta cámara lenta la hace disparar a ese jarón que me dio mi abuela vale que maravilla listos para un último acrobacia cuando llevas dos armas puedes dividir los disparos disparos dispara a esos dos de jarón dividir los dos disparos madre de dios vale a ver que no me he enterado de esto ah vale es el otro vale lo he hecho bien vale ahora pero que muy bien eres una auténtica máquina de matar bueno ¿por dónde íbamos? ahí está y ya está vale entonces activamos concentración salto apunto a uno apunto a otro y matamos vale más o menos me puedo hacer la idea vale vale esto es vale se recarga también la mierda esta lo que te voy a acordar es de 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 activarlo es que tiene muy buena o sea no hay motivo para no hacerlo lo de dividir papi a dos enemigos a la vez está muy bien seguro que sabes lo que haces tranquilo estas torretas prácticamente se instalan solas solo hay que coger esto ponerlo aquí y luego parece que tengas que atravesar esquivando esas balas ¿en serio? ¿te hace inmortal esto? la misma maniobra es que hay cualquier bala si siempre entonces es esquivar ¿puedo disparar a la vez que hago esto? que guapo está súper bien la idea el concept me gusta bastante joder ya pues se controla bien ah como siempre nuestro amigo Tiger Rubio viniendo aquí con el saludo hola vale ahí podría haberlo hecho mejor tengo que acostumbrarme a utilizar el tanto el esquive como el como el parar el tiempo no no puedes matar a tu amigo seguro lo puedo hacer mejor en algunas ocasiones no me esperaba que venían por los dos lados no vale hay que pasar por arriba sí o sí toma sí un juego de ultraviolencia qué mal lo voy a hacer ¿no? un BD bravísimo ¿y ese qué es? ¿el Highlight o algo así? lo puedes meter en Twitter ah vale te pone como para seguro se puede hacer mucho mejor yo no lo voy a hacer mucho mejor esto es lo máximo a lo que aspiro la serie más rápida ha sido vieja es por el restaurante de Mitch en otra punta de este aro industrial no hay sigilo que valga en este juego se me olvida cuál es el botón de 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 Ok. La verdad es que hace falta esquivármelas mejor Oh, me matan Tengo que recargarlas siempre Pero es que también se me olvidó recargarlas Siempre que estoy fuera Ahí no puedo A ver, voy a subir por aquí Muy bien Ah, vale Y voy a parar patadas a los enemigos cercanos Vale, ojalá haberlo sabido antes No, 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 no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Ya le he dado Ah, ya le he dado No puedo pasar al siguiente nivel ni algo así Espera Bien, está muy bien que vaya como por niveles Lo agradezco mucho, la verdad No tiene ningún sentido lo que hago A veces Ah, vale Ah, vale No, 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 no quito el tiempo a bala Joder, que nivel más raro Son todo como ancianos, ¿no? Son todo ancianos Oh Bien Estoy almorzando Por eso no hablo mucho No, no te preocupes Ah, podemos volcarla Para hacer una Oh Joder Que lenta va esta Oh, pensaba que lo había matado Ah Vale, vale, vale Esta ha ido mal Esta ha ido mal Que está difícil lo de esquivar a la vez que disparas Bu Oh, que mal Uh, que mal, que mal, que mal Joder Joder Joder, que viene mucha gente Ya no, ya no Ya no llego a matarlos Joder, que ha ido mal, eh Mi primera vez viendo este juego Bueno, mi primera vez jugándolo Claro, lo hago peor C de cortito Que es tan difícil, es tan difícil Así me justifico Yo no tengo que estar muy cerca Justamente en la cocina de mí Es el carnicero Sigue todo recto No tiene pérdida Esto solo va a subir Oh, una metralleta Bueno, una uci Ah, esta tiene balas Esta sí que tiene munición Ah, que el de atrás estaba vivo todavía Ah, que viene otro Vendrá otro, será Y aquí solo tengo un arma Oh, dos Eh, porque esta no No ha apuntado hacia el Hacia el otro Si le daba a los dos gatillos No sé A ver Tengo que a uno Ho, ho Me ha dado a un enemigo usando un barril Que puse como muchos botones a la vez Pero aquí no es que pueda hacer otra cosa Aparte de esto Esquivar Un momento poco Me tengo que ir a tener la ropa Sí, voy a estar un rato largo No está vivo aquel Bueno A lo mejor no A lo mejor Está vivo O sea, está muerto Pero parece que está vivo Por la posición O sea, está muerto Toma Toma Si, todo es ir mirando a ver Oh, oh, que me puedo subir al barril Bueno, aparte de darme velocidad, eso no me va a dar nada más Vale, así mejor Voy a un par de balas Se ve cortito, jodin Bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que hago tan mal? El tiempo Bueno, es por no morir, claro, no me puedo morir Supongo que la cosa es que no me muera Hasta luego ¿Qué deberías ir a la izquierda antes? Oh, toma Pero hay que utilizarlo también para esquivar balas Puedo esquivar incluso en el Eh, que te has cagado ahí, que te he visto Oh, está vivo Pensaba que lo había empujado con el barril Notamente Qué guay Está guapísimo, tío Si, es verdad que al final se mueve súper fluido Es todo súper Este ha esquivado Uh, vale Este ha esquivado poco, pero bueno Uy, sigue vivo Ah, vale Ah, espera Ah, vale Perfecto, ha atravesado A ver si esta lo ha hecho mejor No me he muerto en esta, pero Bueno, no da tanto asco Supongo que al final Para conseguir el este es hacerlo como perfecto En plan, corriendo Como un gamo Y matándonos a todos seguidos Sin romper el combo en ningún momento Cosas de perfeccionistas Te apuesto una galleta Que no puedes meter esa pelota Y se da una patada Ah, ¿puedo apuntar? Ah, que apunto Creo que me voy a todas las galletas Vaya ¿Puedes matar a este tío con esa pelota? ¿Puedo? ¿En serio? Como si lo se Hubiese seguido pegándole la pelota Ostras, esto es sin balas Oh ¿A qué sigue yo? Ahí Ah, vale Me he metido directamente a la explosión Claro Aquí sale a uno Oh Poder apretar a los trozos de cuerpo Y matar a gente con cuatro trozos de cuerpo Oh, muy mal, muy mal, muy mal Ahí me he tirado como un loco Ahí me he tirado como un loco Ah, he matado al de arriba No al de abajo Eh Perfecto Ah, pensaba que morían todos Oh Como te he puesto Oh Vale Muy mal, muy mal, muy mal Ahora descansar un momento Voy a poner las metralletas Que no tengo a grabar bastantes balas ¿No? Subtitle Ah, vale Me lo imaginaba Que iba a ser el El dore Ah, el combo Vale Por abajo no puedo ir Ah, vale, que solo son alternos Vale, vale, vale Ah, y ahora iremos por otro lado Ah, que guay Oh, que mal Pero si ahí Ah, me ha bloqueado el otro Y no he podido dar la patada Creo que casi me ha pasado lo mismo He muerto varias veces Zedeko Bastante mal Bastante horrible Estadante alta cocina Me ha hecho el carnicero Pensaba que este juego estaba en la lista No, estaba en la lista de Brian Y le dije ¿Puedo jugarlo? Y me dijo Sí Ah Ahora Espera Uno tiene que ser el de aquí abajo Y el otro el de allí Oh, me muero Oh, aquí es un cuchillo Tenía que recarga antes ¿A cuánto estaba? Está en el Game Pass Jo A tu casa Pum Me ha costado un poco de vida Esa patada Ah, me ha costado un poco de vida Ah, me ha costado un poco de vida Ah, me ha costado un poco de vida Venga Venga, hombre Es que no puedes apretar un gatillo a la vez que disparas a la vez que... Oh, es que no voy a llegar Ahora sí Esto ha sido un error, ¿verdad? Tenía errado por debajo Oh, oh Y la cara de Pedro Ahí arriba He ido por la vida solo ¿Cuál es el error del juego? Ninguno No tiene ningún tipo de historia Se oye todo bien y todo, ¿no? O sea, el error es que lo hago absolutamente mal siempre No hay ninguna historia Te despiertas en un sitio Aparece un plátano que te dice Hola Mata gente Y ya está Tienes que matar a... No sé quién Al Michael Carnicero este Vale, jefe Está cargada y lista para ponerse en marcha Ya va siendo ¡Hora! Y más vale Que os hayáis encargado del cacho carne fugado Para cuando venga Malditos pagos Este tío se supone que cocina carne humana A veces me duele lo que dice Vamos a quedarnos aquí un rato para disfrutar de la música ¡Mira! Hay un mamoto en lo alto de esas escaleras Es nuestra oportunidad de escapar ¡Ostras! Mira, es el cacho carne Y se los demás a por él Ya está Uh, me ha empezado a venir Uh, voy a tener que matar gente en moto Vaya ¡Uah! Madre mía, chaval Se activa el tiempo igual, ¿no? ¡Pumbo! ¡Oh, puedo saltar también! ¡Pero bueno! ¡Oh, oh! Mejor en mando o en ratón Mejor en... 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 En mando De hecho leí que en ratón no se puede jugar O sea... O sea... Perdonen Sí, en ratón es como muy horrible ¡Oh, oh! Bueno, como mola tanto este juego ¡Mio el combo! ¡Mio el combo! Consiguió un combo de 20 ¡Jolín! Podría sacarse un juego Que fuera solo esto ¡Oh, no! ¡El carnicero! ¡Oh, no! ¡Qué escopeta! Me ha quedado sin balas, ¿eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pumbo! ¡Hasta nunca habrá que mantener un perfil bajo por un tiempo! Vea distrito nulo Está prácticamente desierto Podemos quedar allí hasta que se tranquilice la cosa Aquí me darás una A, ¿no? Ah, vale, gracias Menos mal Aquí no lo puedes hacer peor ¡Mio la cara del plátano! ¡Qué carica que tiene! Terminé el capítulo... Es navidad Terminé el capítulo Old Town Un póster muy chulo Dice Bienvenidos a la fiesta navidad Asociación Nacional de Caza Recompensas Está muy bien eso De que se organizen Menos mal que no ofrecen ninguna recompensa por nosotros ¡Eh! Bonita máscara No puedo liarme aquí a tiros, ¿no? Supongo que no ¡Ho, ho, ho! Ahora lo va a decir Bienvenidos y feliz navidad a todos Soy yo, Papá Noel Es broma, soy yo, Dani Todos sabemos que los padres no son más que figuras de autoridad excepcionantes A mí me alegro de ver tantas caras Pero vayamos al grano Sé que nos habéis mostrado todos en seguir la etiqueta y presentaros aquí esta noche La mega recompensa de navidad La jugosa recompensa de este año es recientísima Dicen que he estado por la zona Pero... ¡Ese es! Acabo de verlo Está por ahí en alguna parte ¡Me cachéis en la mar! ¡Menuda suerte! Dispersaos, que no se escape Estaré esperando en mi despacho para cuando queráis cobrar la recompensa Adiós al perfil bajo Son demasiados Hay que poner pies en polvorosa No me dejéis parar Ahí Hombre, yo los hubiese reventado de ahí arriba Creo que ha sido la segunda peor fiesta que ha existido en mi vida Tenemos que averiguar quién ha puesto de aprecio a tu cabeza Ve al despacho de Dani Quizá nos lo diga si se lo preguntamos qué ubicación Ah, vale Que ya me disparan Vale, vale Oh, vale Me lo he imaginado después Vamos a ver ¡Ah! Ah, vale ¡Ah, no! Ah, vale, que hay un... Vale, o sea, vale, vale, vale Este parece menos de... Menos de combate Y más de los pulls estos ¡Oh! ¡Que me muero! Vale, supongo que puedo hacer Ah, no he visto este de aquí abajo Jolín Ah, que mal Ah, no he visto este de aquí abajo Ah, no he visto este de aquí abajo Ya está Uy, casi lo hago bien En plan Me gusta que te capture O sea, está gracioso que te capture el clip Y lo puedas subir directamente a Twitter o descargártelo Si realmente haces una cosa muy guay Se da mucho a ello Y pensar que este iba a ser la ciudad que uniría por fin a los distritos Pero los políticos no se ponían de acuerdo en que fuese a usar para el logotipo Así que abandonar el proyecto es más que una zona gris Política en la que nadie quiere responsabilizarse Ah, no ¡No! ¡No! ¡Uh, la vida! ¡Ole! No hay esto para vosotros Pero ahí, ¿puedo ir por algún otro lado? ¡Oh, uno menos! Ahí está, han muerto los dos ¡Oh! ¡Oh! Vale Vale, no, no puedes simplemente saltar Por mucho que te guste ¿Y eso? Es una sartén ¡Ah! Hombre, no estoy muy seguro Pero vale No, 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 no creo yo Pero bueno Es que aquí va al revés Esto se me olvida Vale 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 ¡Aaah! ¡Aaah! Oh, sin balas Espera, 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 espera ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uh, ha llegado! ¡Perfecto! Nah, una C Esta sí ha salido muy mal Tengo que intentar como mínimo no morirme Porque me caí un montón de veces Pero de que ni se ha estado muy bien aquí La gente siempre decía que quería gobernar un reino Aunque esto era vacío Pero tú no decías el todo donde va la bala, ¿no? O sea, rebota, pero... Es que el verdadero combo hubiese sido disparar a un lado a la vez que... Toma ¡Ja, ja! Esta es un peruano en realidad ¿Puedo...? Ah, vale, estoy viendo esto Yo simplemente disparo y... Y en algún momento alguien muere No, no, no Ahí, ahí Ha ido fatal Ahí Es que ahí sabes un poco a la nada, ¿sabes? Ahí sabes un poco a la aventura y no ves bien... No En serio Vaya, arriba no hay nada No estoy enterando yo de esto, ¿eh? Ah, que me he caído Jolín Ahora Oh, vaya Ve de bravo No siempre es el mismo, ¿no? Me acordé que era de recomendarme Train to Busan No es porque esta es la fe de Navidad Este año no tengo un plan de ningún regalo Pero te he escrito un poema Las rosas son hojas y petas son azules De ayer ves verde Los huevos son blancos Espérame ellos por dentro Qué raro Te voy a darle un par de vueltas Ah ¿Cuándo pillo yo esto? Las veces que esto simplemente es como muy tocho, ¿no? Ahí ves un tiro a un muerto Y estos tienen Metralletas ¿Voy a llevar dos escopetas? Dos escopetas no, ¿no? No sirvas demasiado Tch Madre de Dios Eh Vale Oh, espera Falta 500 enemigos Uy, he fallado Por ahí con 100 balas de escopeta, ¿sabes? Tengo mejor el apuntado Ese Joder Joder No está rota la jopeta apenas Uh, vale ¿Y eso? ¿Y eso? No parece nada No sé si de alguna manera puedo llegar hasta aquí No, no llego No, no se llega A lo mejor es un coleccionable o algo Pero es que no llego No sé A lo mejor era un coleccionable De los cuales no mando a ni uno hasta ahora Pero bueno Continuamos Tengo 18 minutos solo El espacio tiene que estar por aquí Si hicimos este arrastro de cazar recompensa Sacaremos por llegar Oh, ¿en serio? ¿Puedo seguir subido? Sí No, no llego Ah, lo que no puedo es esquivar Más allá de Qué guay que es esto No entiendo la necesidad De meter un monopatín en esto Las formulas no funcionan Porque las cosas son guays A tu casa Ese está muerto No No, no llego No, no llego Es que se me caigo el monopatín Ahora Entiendo lo que quería Era que saltara y le pegaron un monopatín en el aire Pero no va a ocurrir Ve bestia, sí, sí que es verdad que va cambiando Antes ha dicho otra cosa Esa no estaba en mi lista, pensaba que estaba en mi lista No, estaba en la de Brian Tenemos una lista en el Discord De este juego A ver, este juego quién se lo pasa Este me lo paso yo Entonces los otros no le pueden quitar al juego Ah, me ha dado Ha, 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 ha Esto ha molado un montón, tío Mira Zuka Ah, no le he dado al ¿Eh? No sé al final qué ha pasado Sé que no salió como yo esperaba Toma Aquí no puedo subir, ¿no? No Oh, no lo he visto a aquel Jolín, que no puedo subir Ahora Ahora En un momento se me va a caer en las balas de esto Y me pondré la otra Pero de momento no Se me cae el patín O sea, mola porque el patín En realidad es como que está ahí Es como real Ah, le quería Ahora nos ha puesto hacia atrás Y hay ganas hacia delante Ah, muy mal Muy mal, muy mal Muy mal Vale, ya da igual Lo siento Eso ha salido bien Bastante Eso es una señora Ah, no es un señor con un jersey horrible Yo soy idiota Jolín, a ver Así Porque sale Pedro Cuando destruyes una Una torreta Vale C de cortito Vaya Qué lástima Supongo que si no consigues Combos de 20 o así No hay No hay tu tía Oh Esta es la mierda Que le ha dado la alarma Parece que aquí hay más seguridad Igual nos estamos acercando El despacho de Denny Ah, vale No te he quedado la alarma Vale Parece que tira mejor la La metralleta Siempre hay uno que va corriendo hacia el alarma Pues a ese no De ese pasa Así ya está Así me gusta Sabe utilizar sus mecánicas Sabe hacerlo bien Sabe hacerlo bien Uf, he llegado Justísimo Aquí no te disparan mucho Pero aquí simplemente es Que no le dan la alarma Oh, le ha dado Claro No solo te rompe el combo Sino que no Te revienta un montón ¿Le ha dado? Mentira Uf, estoy muerto ya Juli No he sobrevivido No sé cómo Cúratelo más C de cúratelo más Ajá, mira Aquí está Denny A ver si el próximo Perugano es que ha puesto Pece de tu cabeza No, no me No, no me cachis Caray, caray, caray Se tira Qué raro Oh Oh Oh, qué guapo Hay que hacer esto En su momento No le puedo hacer nada Uh Ah No, no, no Joder Es que ven por los dos lados Jorin Que no tengo patinete Que me vas a caer sin balas Y me voy a morir Creo que nos ha seguido alguien Creo que no me he enterado Qué hago con él Ah Tengo que destruirlo Pero cómo Cómo estudia este señor Ah Ya te he visto Ya Jorin Es que Cuando estás arriba Jorin Pero tío Si le voy a esquivar O sea Es que O sea Me sigue O sea Dispara Donde yo voy a ir O sea No puedo No puedo Tío No puedo O sea No puedo Ojo como lo he puesto ahí Oh no, no, no Oye que haces tiran Vale Vamos tío Déjame en paz Pero bueno Y no le he matado Que no escape No le he matado Vete bravo No soy yo Bastante mal ha sido Pero ya lo he hecho mucho mejor Dios No fastidies What? Eh que no va al mando No va al mando Eso pasa un momento Ahora Me encantan estos niveles Los que son Cayendo a mucha velocidad Mira como de alto Dígase este Este lugar en el que estamos Espera Puedes esquivar en el aire ¿Sabes? Jolín Es que no Pero es que no le doy O sea es dificilísimo darle a nadie Como tiene planeada esta gente Sobrevivir A la caída Ah que hay una sartén No la había visto Ah esto está hecho para que lo hagas con Con metralleta seguro Porque es lo que tienen los enemigos Espera espera para no dispares Solo entrego mensajes tío Mi hermana Ofelia Que está obsesionada con el poder Es la que controla todo Dice que Desde que se convirtió en dictadora de internet Dictadora de internet No por el pie fuera de instalaciones De servidor central Se cabreó cuando mataste a Mitchell El carnicero El inútil de nuestro padre En mi opinión Se lo tenía merecido Ofelia insistió en que deberías morir Fueras quien fueras Un momento No eres ¿Eres tú? Ah ese estrello Eso tiene que doler Que por cierto El suelo se acerca Apunta al agua Si no hubiese muerto En esto me hubiesen dado un montón Termina el capítulo District Null ¿Cuánto me queda? O sea no he ido más que Una hora Pero Ostras nivel de agua No fastidies Un momento A ver que niveles hay Ciudad Vieja Distrito Nulo Mundo de Pedro Las cloacas Internet Internet Y fin No queda mucho Un poco más de la mitad Pero no creo que me lo pase De una Me lo haré de dos Probablemente Y voy a poner el aire Que tengo calor Tranquilo Espera Este mando fallando No me gusta Estás bien Te has esforzado mucho No pasa nada Por descansar De vez en cuando Dios El mundo de Pedro Pero bueno Ya empezamos De a ver si Vendrías a haber Tenado esto antes Por aquí hay mucho que ver Ah y no te puedo comer Por el suelo Está un poco raro Desde que andere Decorar Es chocolate De verdad Desaparece cuando lo toco No me gusta Ah bueno Pero vuelvo a aparecer Cuando hablaremos Sobre los saltos pared Que son prácticamente imposibles O sea Es cosa de Parkurers Buenos Uh Qué raro No puedes disparar Tunica Se acaba un poco La cara del señor Tunica noción Es que tienes que seguir Hacia La derecha Por lo demás Uy Casi nos salve Ay Que mira un momento Al chat Y casi se Se muere esto Ah Ya lo he pillado Ya lo he pillado No reaparecen estos Pues ya tengo que morirme Lo he pillado luego Estos no reaparecen Uh Vale 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 Por eso hay tantos Ah No Joder Y otra vez Eh Ahora bien Uf Uf Como ha ido esto Ah de arrebatador Bueno Dios Va a jugar con la gravedad ¿Verdad? Oye Ya que estás aquí Podría echarme una mano Con la misma cosa Esto Está invadido por los haters Apareció un día Y anda siempre por aquí Siempre observando Siempre juzgando Dándome una lata O caso fuera de una vez Haters Ah vale ¿Disparan? No sé por qué Suponía que sí Que dicen Dicen cosas de hater Oh Qué miedo O sea Uno ha dicho algo Te esfuerzas No sé qué Alguien ha dicho algo De hater Eres feo Sé que estás ahí Qué mediocre Y este pobre Atornillándose la cabeza He dicho ese No te estás esforzando Suficiente O algo así Porque suena hacia arriba Los cadáveres Madre de Dios Espera Ah ¡Ah! ¡Ay, no he llevado! ¿Visto para qué? ¡Ah, vale! ¡Ay, no he visto estos! ¡Oh, oh! ¡Madre de Dios! ¡Cómo es el mundo este! ¡Oh! No esperaba eso ¡Oh, qué liada! ¡Ah! 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 ¡Uh! ¡Ah! a ese para que los cadáveres suban para arriba de bravísimo bueno no es tan horriblemente mal leo el libro todavía que el movimiento físico es una cara de la vida feliz por eso instan a esas personas elásticas para que una rutina de ejercicio divertido y saludable ah que estoy sin balas jolín otra vez 1 a a a a Es por aquí, ¿no? Saltando no salta más, ¿eh? Este juego rompe con ese... Estereotipo. Cliche. ¿Te puedes creer que por un momento me he olvidado de qué botón era para disparar? Mira, esta es la caja esta rara. A ver si la cojo. Es que creo que no llego a por ella. ¿Ves? No, como que no. ¡Opa! Mira, pues sí. Anda, porque allá abajo había un... Qué raro. Pero bueno, bien. Pensaba que ese ahí se rompía. Le han protegido las piernas de su amigo. Perfecto. ¡Oh, oh! Espérate, hombre. ¡Jolín! ¿En serio? Oiga, ahora. Madre mía. No sé cómo sobrevivió a esto. Por el juego hace trampas a mi favor. Y no es una hora y media. Yo creo que vamos a terminar el mundo de Pedro. Y no vamos a dejar. Es que lo que... O sea, jugar cuatro o cinco horas seguidas cada vez me cansa más, tío. Parece que has encontrado al gorro propulsor de mi tío. Pruebalo. A ver si todavía funciona. Te propulso. Vale, bien. ¿Y ahora qué? ¡Ah! Yo qué sé, tío. Está súper guapo, en realidad. Mientras subas eres básicamente inmortal. Y cuando no tienes mucho movimiento. Fíjate que creo que este juego no se quedará en la evidente respuesta de un mundo de drogas. Creo que simplemente ignorará este hecho y continuará. Si puedo ponérmelas... Es que no me deja... Es que va fatal esto, tío. Ah, es que no me queda munición. ¿En serio? ¿Y la escopeta? Ah, sí. La escopeta, sí. Sí. Ah, está vacío. Otra vez. Me han bloqueado los cuerpos de otros. Me he imaginado. Oh, no, 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 no. Espera, espera, espera. No, 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 no. Jolín. 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 Vale, ahí está. Pisi pisi. Muchas gracias por ocuparte de los haters. Me da que no volvemos a verlos aquí en una temporadita. Me encantaría que te quedes más tiempo, pero tenemos asuntos urgentes que atender. Salgamos de aquí. Ay, que se hace más largo el plátano. Se hace más largo, tío. Hay un momento que vuelvo a mirar. Es que a lo mejor sí que me lo hago seguido. Si habéis sido todo el padre de las cloacas e internet. Que dan 18 niveles. Bueno, 19 con el fin, nivel 1. No puedo creer mucho. Pues nos ha seguido alguien, pero no lo he visto, tío. Ahí estabas. Vamos a ver, ¿qué dijo Denny? Ah, sí, que Ofelia ha dictado internet fue precio a tu cabeza. Tenemos que ir a incitado internet y a Inquitado Ofelia. No te preocupes, tengo un plan. Entra pues al cantar y te lo explicaré el camino. Es cloacas. 137 es su humano. Bien hecho. Oye, madre, esto lo complica todo. Esos son los jugadores del hardcore del mundo. Tienen el cerebro corrompido. Por décadas de jugar videojuegos violentos ya solo son capaces de empezar con violencia. Nada sea que refugian todos en las cloacas. Supongo que como los videojuegos violentos van a incluir sesiones en alcantarillas de sus tan familiares. En cualquier caso, si vamos a este sistema de alcantarillas, se conectaremos con un ferrocarril que nos llevará directamente a internet. Qué guapo, al final sea en el ferrocarril. Ojo, que viene a por mí, a físico, eh. Mira, que son frikis. No quitan tanta vida, en realidad. Quitan bastante poca con la espada. Por ahí no. ¡Oh! ¡Boom! ¡Boom! ¡Ah! Me he caído. A ver, pierdo el combo. ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, el lobo es que tienen como armadura. Eso es una mierda porque no todos los frikis se volverían caballeros. Algunos se harían otro personaje. ¡Oh, oh! Estoy sin. Y estos no dan armas, claro. Eso mola. ¿Qué? Ahí está. ¡Ah! Jolín Es que esto va tan mal, tío ¡Oh, que han saltado! No esperaba que saltaran No esperaba que saltaran, la verdad Jolín Si que sea un peligro, eh Ah, mira, por fin uno se muere de barril Ah, vale ¿Por arriba habrá algo? No Perfecto Ah, vale Aquí no hay balas Nelly, para Pa, 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 pa Es que si me haga una sesión Luego lo puedo subir a la mejor playlist de todas Que es Una vez jugo un videojuego Se llama Toffee Que era bueno Voy a conectar carmenos del mismo color Antes de masticarlos Es muy divertido, tío Te mandé una invitación Porque todos tienen El pelo, pelo así afro Camper, dice Eh, ah, vale Jolín Jolín Bueno, nos hemos dejado un señor ahí Ah, ya está Eh, yo quiero eso Ah, vale Ah, vale Ah, eso da igual Ah, ahí no puedo llegar Parece que no Oh, Dios Ahí, ahí, por fin Ahí, ahí, por fin Ah, sí Ah, sí, ahí va aquel Ah, sí, ahí va aquel Ah, sí, ahí va propio Ah, sí, ahí va No le llega a destruir del todo, ¿no? ¿Es indestructible? Ah, no. Simplemente tenía mucha vida. Bastante mal. Antes, esto era una ruta comprobando software pirata, cuando todavía se usaban discos físicos. Retro a tope. Nada, contemporizador. 72. Tengo muy con munición de todo, ¿eh? Ah, vale. Vale. Joder. 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 Uf, no puede ser. ¿Es al revés, entonces? Así. Perfecto. ¿Son modificadores para añadir luego a la partida? O sea, no creo los va a usar, porque parecen como... Todos son difíciles. Todos parecen aumentos de dificultad. Aumentar velocidad o cosas así. Ok. Ah, vale. Espera. Vale. ¡Oh! Vale. ¡Oh! Por aquí. Joder, no le doy, tío. Ahora. ¡Oh! ¡No! Me gusta el diseño de friki gordo genérico que han hecho. Me hace bastante gracia. ¡Hala! Bastante mal. Estoy haciéndolo todo, pero bueno. ¡Joder! ¡Madre mía, tú! Es que tengo pocas balas. No tengo balas de nada. ¡Ah! Fíjate. ¡Ah! Tiene granada. Es esto. ¡Joder! Me haciéndolo. ¡Ah! Me haciéndolo. Me haciéndolo. ¡Ah! Estaba arriesgando mucho ahí. Ah, no puedo subir ahí. Joder. Ahora. Uh, quiero eso. Es que hay como que para apuntar más arriba. Jolín, chaval. Noob. Me ha llamado noob. Razón no le falta. Cuerpo a cuerpo hasta yo les gano, ¿sabes? Oh, que está uno vivo. Pensaba que habían muerto todos. Ah, que solo tenía una... No me acuerdo que solo tenía un arma. Bueno, más o menos. Vamos. Ah, me he zampado con mi Contra el problema, va Mira, ese ha sido mi enemigo Número 100 Pues si le doy GG 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 Espera Ah, no voy a llegar No puedo llegar a esas dos vidas Toma 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 Oh, no he visto a esos Los de arriba, en serio Vale, 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 sí Uno Vale, ya está Munición completa, fíjate Aún no me había pasado No me he fiado Esos son los ISP, los patadores de servicio de internet Habrán apretado Ophelia en nuestro plan Debemos estar acercándonos al ferrocarril Tiene televisores en la cara Todo lo que necesito saber Ah, si hubiese disparado hubiese matado a uno ¿Cómo lo hago? Uh, no llego Ah, vale No llego Ah, me había demasiado cerca Oh, vale, no había visto esto Ah, pensaba que lo mataba Ah, no, vale, había un... Hay una pared delante Ah, no ¿Por qué ha saltado? Tumor Este juego es raro de ver hasta que lo juegas Entonces ya el control al final acaba siendo Hombre, no soy yo, sí Un bravísimo Para esta mierda De capítulo Ophelia tiene muchas ganas de matarte Es enviar a los ISP hasta aquí Vaya Vaya O Oh, tomo ya Eh, vale, vale Esa es, esa es Vale, vamos a hacerlo bien Oh, jodin, que mal Google copyright luego si esta música tiene cualquier cosa Me Joder, y seguía vivo Pensaba que estaba muerto ya Oh, no Esto es un problema Realmente si sabes O sea, si lo miras al 100% Tiene que quedar unas cosas espectaculares de ver Joder Pero luego yo vengo yo que voy Y me tiro contra un enemigo Tienen mucha vida estos, eh Joder Joder, en Joder, en Es que no sé qué es lo que puedo hacer Para esquivar balas O sea, es darle al botón de esquivar Pero Entonces no disparo A lo mejor por ahí abajo había algo Ah, le da a mi propio Madre mía, qué lío Ahora llega, llega No, no llega Está como todo muy medido, eh Los saltos y tal Siguen un ritmo numérico Bastante exacto Ah, lo he hecho muy mal Te voy a quedar un friki, ¿sabes? O no Yo en realidad creo que es que Es que indicas un combo Pero como las torretas siempre van solas Me parece que cuando pillas una torreta Parece un... Joder, qué mal, tú No sé por qué me he tirado No llego Uh, sí que llego No ¿Veis cómo está todo como medido? No, no es que puedas ir más rápido que las cosas Las cosas van A un ritmo Bastante Igual al tuyo Supongo que porque en realidad Tiene que ser toda una coreografía perfecta O sea que si lo haces bien No tienes que pararte nunca Ver un speedrun de esto Tiene que ser precioso, eh Luego me pondré uno A ver Vale Se dé conveniente a mejorar No quedan muchos Eso es una vez que me ha dado algo pensado Ese fregate hay que andar por aquí Opa Pero bueno Creo que no Que no puedo hacer esto Que no puedo Pero bueno Vamos a ver ¿No tengo que darle o qué? Ah, vale Qué idiota Ah, vale Qué raro Precioso Así bien ¿Dónde hay que ir? Ah, hay que pulsar Ah, vale Ya te he visto ya Ah, vale Ah, vale Eso es una pared Ah, vale Ay, pero bueno Ay, pero bueno Ah, suficiente Ah, suficiente Ah, vale Ah, vale Ah, no he llegado Ah, no he llegado Ah, no he llegado Opa ¿En serio? Vale Tiene cierto sentido Tiene cierto sentido Junín, que lío Ah, vale Ah, vale Ah, vale Ah, vale Júrin Ah, vale Ah, vale Ahora Madre de Dios Ah, vale 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 El último en serio Los puntos No sé bien No sé bien Cómo va O sea Te los da un poco Como le apetece No apesta aquí abajo Cómo va 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 ala por listos me tiré una bomba en algunos momentos de estos puede parecer que sabe lo que hace nada más lejos oh, vale que vienen oh, no había visto ese ok Ahí, ahí, sin romper el combo ¡Opa! Espera Siempre que pueda Oh, vale Oh Hay que darle a la vez que ¿What? ¿Por qué? ¡Jolín! ¡Jolín! Ahí, sí Ya hacía yo Con situación finita Bueno Ah, vale, vale Ya veo Oh, espera ¿Le he cagado? Ah, no Ah, sí Sí, sí Que le he cagado Sí Ahora sí No tienen que dar muchos De las cloacas Y luego ya solo viene internet Sí, a dos horas No lo podemos hacer ¡Mina, minas! ¡Opa! Significa que estamos en vía de control En vía de control del carril En vía de control del carril Pero no sé que un partín Me está en pensamiento ¡Ja! Bueno, sí hay que darle varias veces Me cuenta combo ¡Oh, mal! ¡Wow! Lo está haciendo súper bien Tiene un combo de la leche Jolín, otra vez ¡Oh! De nuevo, si te equivocas Más te vale Quedarte quieto y ya está ¿Qué? ¡Qué combo, qué combo! ¡Uh, qué combo! ¡21! Poca munición ¡Ah! ¡Espera! ¡No! Me lo puedo creer Lo está haciendo genial, tío No, no, no Pues te ha sido todo bien Y se ha ido a liar ¡Jolín! ¡Oh, no! Me he caído No sé cómo estoy Sobreviviendo a esto ¡Toma! ¡Toma! Ve de verabísimo Me ha de quedar mucho Es que sacamos unos combos La verdad Pero respecto a los que se podrían haber sacado Supongo que menos ¡Caray! ¡Qué burritos vigilar esta palanca! Sí, ¿verdad? Llevamos aquí meses Nadie se da cuenta Si he descansado los 5 minutos ¿Estás pensando mismo que yo? Creo que sí Vamos a ir de tren Si no nos olvides de cara De esos tan chulos ¡Eh, Kirquat! Has encontrado la entrada Al sistema ferrocarril Estás teniendo Si va directamente Al centro de internet ¿Eh? ¡Ay! ¡Ay! Meses Vigilando una palanca Vamos a caminar A la base Con piezas que solicitó, señora Excelente, soldado Descanse Cambio y corto Vaya Me ves comorir Me ves comorir Me ves comorir ¡Ja! ¡Ay! Si no pierdo el combo ¡Ah! Por poquito ¿Qué botón se ha abierto? A esta puerta Me hay minded ¡Ah! ¡Oh, oh! Meca Ah, es la parte de atrás Oh, oh Ah, vale Dios, que puertas se ha abierto ¿Este era el boss? Sí, parece que sí The Seaware Pues hemos ido a internet De total quedará 40-50 minutos Lo hacemos del tirón Ponía 4 horas Yo llevo 2 y media También creo que esto ha sido Absurdamente mal, ¿sabes? Bienvenido a internet Soy Ofelia Estoy al mando de esto No esperaba que llegaras tan lejos Pero me alegro que lo hayas hecho Así podría acabar contigo yo misma Sigues aquí vivo, claro Parece simpática Así que esto es internet Espero algo más tecnológico La verdad es que solo es una serie de tubos Bueno, es igual Vamos a hacer una visita a Ofelia Y acabemos con esto una vez por todas ¿Cómo te ha liado el plátano? O sea, en ningún momento ¿Cómo te ha liado el plátano? Tú le hablas de decir y ya está Vaya, no sé cómo lo esperaba Vaya Ah, vale Ah, vale Ah, no En serio Pensaba que se había roto Son solo temporales Si me gusta Oh, llegó No, no llegó Buah Qué mal, qué mal, qué mal Eso es muy broforce Eso lo acabo de hacer Jolín Ah, vale Agatame Jolín Jolín ¿En serio? ¿En serio? Otra vez sin balas Y esto estoy casi sin Voy con escopeta un rato Tengo bastante de escopeta No, no Buah Ya, por fin Hay un cuadro de esos Pero bueno No se mueren esos ¿Y cómo llego? Espera Espera Ah, ya lo veo Voy con un disparo Sí, claro Hombre Ya me lo estoy poniendo Ahora mismo Madre de Dios Oh, no, 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 no 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 Ah, vale Jolín No tienen perdón Uh, vale Ahora Cuando se ponga Trener 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 7 Y En Trener 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 Lega Trener Lega Uh, vale He llegado a tiempo Eh, una A Y además legal ¿No he muerto? Sí que he muerto, hombre, es que sí he muerto Muerto un montón de veces Bien, estás progresando Acercándote Dios, el Mario Dios, el Mario Oh, Dios, el Mario Oh, el Mario Mierda What? No entiendo Ya está Jorin Jorin Esa es la escopeta Es muy mierda, eh, a veces Porque a este le estoy dando a boca jarro Y aún así no lo mato ¿Ves? Tres tiros Y aquel Vale Eh Jorin Ya lo veo, ya No sé cómo subí hasta ahí arriba Madre de Dios Estoy sin balas Casi Oh, no, 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 no No le he dado Uff Madre de Dios No sé cómo sobrevivir a eso Oh, no había visto Que me Opa Pero bueno Que esos van super armados Sopar armadísimos No sé cómo ha salido esto bien Pero bueno Ha salido Que es lo importante Uh Ah Es un poco lo de antes Pero más difícil He estado sin balas otra vez, tío Otra vez Ojo, las balas Bueno, esto está bien Más o menos Ah, vale No había visto A ese ahí Tengo aquí una bala con tu nombre escrito Oh, no Uff Oh, oh Más, acabo Si te caes ahí te mueres Oh 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 Qué raro Oh, por ahí Ole Y una B, además A ver, un momento ¿Cuántos quedan? Vas a verlo Y en otras dos horas y media, en realidad Tan solo Mira 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y ese que pone 1 O sea, un tipo de broma Vamos a ver lo bueno que eres Oh Ah, perfecto No me gusta esto Ah, vale Esto se puede romper Madre de Dios Hombre, si no muero voy a conseguir una compuntación casi perfecta en este ¿Dónde aprendiste a moverte así? He visto esos movimientos antes Oh, toma Es una S No me he muerto Y lo he hecho perfecto Ah Me cachis Aquí el wifi va regular Activar las armas laser de circuito cerrado Todo esto Está perfecto So Claes Lo 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 ¿Qué idea? Supongo que sería utilizar el Luego habrá que volver o algo Ah, vale, 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 ya te pillo Si te ven lo que pasa es que te atacan O sea, no te... Voltereta Y ahora por abajo Uff Ah, no lo he visto esto Se lo doy Pero no hay ningún momento en el cual yo pueda No sé, no sé No había en qué momento yo podía hacer eso Da como la sensación de que si lo haces lento lo harás mejor Pero realmente el movimiento es el mismo Uh, a ver Hop Mejor asegurarse Vale Toma No llega a darle, ¿no? Ah, sí que le llega a dar Que dan miedo, eh Los láseres estos Solo activan esa mierda Pero jolín dan miedo Esto está guapo Jolín Pero bueno Madre de Dios Que bien lo he hecho Madre mía, pues como lo he hecho tan bien C de cortito La idea es que no muera, supongo Ah, por eso Que si todo el combo es de... Como no va a tardar, que si todo el combo será Internet era mucho más divertido antes de que Ofelia empezara a censurarlo ¿Es algún tipo de referencia o de guiñito o algo? Yo tengo una lista de producción Cuidado Y se me ha guiños de gatos Pero un día cerraron por continuidad y apropiado Supongo que os haría gustar no a los perros Algún tipo de broma YouTube también Ah, son snipers No me parecen tan peligrosos Tienen mucha vida, eso seguro Ah, no hay más, ¿no? Dios Me parece muy feo esto Ahora Sigue vivo No sé cómo ha pasado eso Con la munición Jolín Bueno, así Oh, curación Uh, me ha dado el rifle Me gusta LT Vale, sí A ver, si va a hacer sniper Va a hacer sniper Con esto sí que tendría que intentar usar más el tiempo bala Pilar eso Ah, no, yo Ah, no, yo Ah, no, yo Jolín Cuesta mucho batarlos, ¿eh? Ah, tendría que haberle dado ahí O sea, le meto yo una Yo esquivo la suya y no muere Por fin Ah, vale 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 Cúrate no más Ya Bueno, normal No me mira un speedrun Seguro se lo hacen 40 minutos Supongo Supongo que he editado la internet No es el supermodo del día de hoy No es el supermodo del día de hoy No es el supermodo del día 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 Me gusta el franco Pero tira sus cosas Tiene demasiadas sus cosas Uh, ahí no he metido un buen sitio Ah, pues ya es el hecho de explotar Así me gusta Al final mejor arma, eh Con toda esta gente Ah, ahí tendría que haber esquivado Ah, pues ya lo harías Sniper elite ahí. Jolín. Ah, vale. Jolín. 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 Así. Perfecto Ah, espera, espera, espera No, espera Ahí están muertos Sí, como tiene auto apuntado, mola tanto Hacer esto Está tan bien, es tan útil, está tan bien Me imagino que lo de conseguirlo todo al cien O sea, oh, vaya, te he visto ya He tardado en En verlo Ahora ya está ¿Cuántos quedan? No quedan muchos Dos, tres, cuatro, eran ocho A ver A ver, ¿cuántos quedan? Mira, el siete y el ocho Y llevamos tres horas Y ya he vuelto Solo tenía que reiniciar el router Hostia Soy inmortal, ah, ya te veo ¿Dónde es? Ah, vale Trabajos A ver A ver Trabajos Tabajos Trabajos Solo En serio, esos movimientos me suenan mucho. Espera, espera, espera. Ahí. Eso es un láser de esos. Esto abría la puerta, ¿no? Eso es un láser de esos. Jolín, pero como me quito a ese señor Encima Ah, no había visto eso Ah, vale Con la mano No, no No, 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 hombre, no Ay Ah, ah, que están Ah, vale, ya lo he visto, ya No lo había visto No puede ser, eres tú Ah Ah, oh, que mal No Ahora Vale Jolín, las minas Ah, que no la veía, lo otro Que tiene detrás, ¿sabes? Pues una minas parece que se pueden esquivar, pero Bien Bien Ah, vale Que una de las Una estaba pillando el otro O sea, está protegido por tres mierdas estas distintas Espera, gira Gira, 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 gira Jolín, menos mal Uy, no tengo munición ya Pues nos hemos pillado mucho Mucha de ¿Cómo? Ah, vale Oh, vale 20 de combo Ese que vivo Eres tú, ¿verdad? Después de tanto tiempo Han pasado siglos ¿Pero por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? No le hagas caso Está desvariando Está poniéndose nerviosa Opa Huele a vos esto, eh Bueno Una al menos, ¿sabes? Huele a vos ¿Es ella? Así que lo conseguiste Lograste volver a casa No creas que me engañarás con esa máscara Sé que eres tú, hermano Ha pasado mucho tiempo Al principio no sabía si eras tú Sé que por aquel entonces Tras el incidente Todo se vino abajo Y comprendo tus actos Pero también tú debes comprender Por qué no puedo dejar que sigas adelante Me he dicho no a un buen padre Pero estoy agradecida por el rumbo que me dio Y Denny nunca fue de nada a nadie Pero siempre está en un lugar especial a mi corazón Tus actos deben tener Consecuencias Me encargaré de que tengas una bonita lápida Se mueve como yo O sea, sea tu hermana Bueno, ha dicho hermano Que le eches Segunda fase Ah, pues no No podías fallar Si te solos notaban Lo has bloqueado En internet Tú ganas, hermano Tú ganas Así que Quizá no fui totalmente sincero contigo No quería mentirte Pues me limité a hacer lo que me pediste Antes de que te pusieras a máscara Y decidías olvidarlo todo Siempre tuviste dudas morales Sobre lo que hacía tu familia Le seguiste la corriente a tus planes Y maquinaciones durante mucho tiempo Pero un día Ya no aguantaste más Querías acabar con ellos Y mandar un mensaje a todo El que pretendiese seguir sus pasos Pero no era lo bastante fuerte Para hacerlo pues a tu propia familia Así que viniste a pedirme ayuda Juntos inventamos una historia Un plan que me motivaría Hacer lo que deberías hacer Te pusiste a esa máscara Para no te reconocer Y nos colamos en el sótano de Mitch Entonces te dejaste inconsciente a ti mismo Y perdiste la memoria Una cosa llevó a la otra Y aquí estamos Te mira cómo podrías reaccionar Y descubrir la verdad Sobre tus actos Así que ahora solo me queda una cosa Para hacerlo como le de verdad Como me dice Perdóname Oh Dios ¿Vamos a luchar contra Pedro? En un mundo de fantasía Vamos a luchar contra Pedro ¿O te vas a pegar un tiro? Oh, oh, oh Espera, espera, espera ¡Ah! ¿Qué hago? Hostia Pero bueno ¿No lo he existido suficiente? ¿O he existido suficiente? Y perfectamente por eso ahora No sé por qué me lo esperaba Recuerda que solo voy a matarte Porque te permití que lo haría Y los amigos de verdad Cumplen sus promesas ¡Madre de amor hermoso! Dios Es el mejor final boss Te va a no hacer nada Se lo va a dar a Susan Para Darle a él Va a ir más fácil ¿Verdad? Uy, se está haciendo pequeñico Es más difícil darle Siguiente fase Maravilloso Así me gusta Pero bueno Que dispara Dios Pero ¿y esto? Yo no puedo subir Ni nada Eso O sea, no Mira, para esto Si que podemos intentar ¿Por qué es una morsa? No lo sé Ah, tengo tiempo En finito Ah, no Ah, por cada disparo Que le doy Sí No 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 ¡Oh, no! Me lo comí O sea, realmente Peo tiene razón O sea, es como el... Si tú lo ordenaste O sea, si tú lo dijiste Que después te matara Pero no, supongo que la cosa es eso Que quieres después Volver a vivir Me ha quedado sin balas, ¿eh? ¡Oh! Justo sin munición ¡Lo siento! Es una bonita imagen Para definir este videojuego Todo explota Bueno, si no hubiese morido Iba a decir morido Madre de Dios Hombre, es la opción valiente Vivir con Tus actos Las consecuencias de tu... A mierda de historia Pero bueno No juegas por la historia No me esperaba algo así Ahí está bastante bien Vale Bien, sí Supongo que si lo consigues Detox Detox No es... Me suena a Detox Si lo consigues Mastera Este juego Tiene que ser La repa nochísima Yo pasa que soy bastante malo ¡Hala! Me ha pasado muy bien Otro juego para la lista Y otro juego aprovechado Del Game Pass Eh... Nada Un saludo a todos Y hasta la próxima No tengo nada más que decir El juego es... Es muy bueno Respecto a eso Tampoco es una hora maestra Pero es muy bueno Para lo que... Blood Bull es balanas Es muy bueno para lo que ofrece ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!